Música El chamaquito de Lucerna El que no tenía ni siquiera Pa' comprarse una menta El que sea poime donde Vito y yo Pa' ni siquiera comerse Un salami compás Cuando me recuerdo de eso yo me río Y hace dos años que yo crucé El fucking río Yo sigo siendo real, represento lo mío Doggy Dog, One, Seven y si siempre activo Ha recuerdo el asiento del carro Mientras me fumo un vlog de todo el tamaño Miro pa' un lado y pa' el otro lado Donde están los demagogos que delantra mierda hablaron шего Start up on the battle, now we here Start up on the battle, now we here Start up on the battle, now we here He estado por the battle, mira, ahora tengo toque, nigga